Esta película es todo y más Dirigida por los Daniels, mejores conocidos por su comedia surrealista Swiss Army Man Con un elenco compuesto de Michelle Yeoh, Stephanie Su, Ki-Yui Kwan, sorry El Chamaquito de Ligunis, James Hong y Jamie Lee Curtis Tenemos este drama generacional disfrazado de una comedia de ciencia ficción y acción Que nos lleva por una aventura multiversal con implicaciones épicas pero de proporciones personales Si algo se puede decir de esta película además de que está espectacular y te va a hacer reír y te va a hacer sentir muchas emociones Es que es bien simple, a pesar de que su argumento trata sobre multiversos y diferentes versiones de los personajes Y diferentes realidades y con todo lo que eso implica Pero ya hoy en día hasta el público casual entiende el concepto del multiverso Fácilmente esto pudo ser un dramón indie que casi nadie iba a ver Sobre ese drama generacional que lo hemos visto ya en diferentes películas de minorías Que no tiene absolutamente nada de malo, déjame prenderla No tiene absolutamente nada de malo y está súper chévere Pero vendría siendo más de lo que se ha visto Sin embargo Everything, everywhere, all at once decide Tomar un giro y es hacer esto Una comedia acción, ciencia ficción, fantasía Casi bush en algunos momentos Con un montón de referencias a películas Desde las películas de artes marciales Que las mismas que inspiraron a Tarantino A hacer Kill Bill Hasta 2001 Space Odyssey También pasando por In the Mood for Love Esto es una gran película Porque además de saber lo que es Tú como audiencia eres cómplice de esta aventura Porque la película te trata con respeto Y a la vez te logra decir algo Te logra hacer querer a los personajes Es especialmente a la protagonista Michelle Jo Como Evelyn Que esta mujer enfocada en sus cosas del trabajo Que quizás ha descuidado a su familia Y la actuación de Michelle Jo es impresionante Y se puede decir lo mismo de todo el elenco Sin embargo para mí la revelación es Que en esta película lo dio todo Cuando están en el universo Donde ella es una actriz Y se siente como esta escena Noir Bueno esa es mi escena favorita Esos segmentos que se intercalan Más que todo al final del segundo acto Está espectacular A pesar de lo complicada que quizás pudo haber sido Hacen que todo se sienta tan sencillo Y es tan simple Y por eso uno la disfruta A la máxima capacidad Porque la película trata sobre esta familia Que tiene problemas financieros Y están tratando de arreglarlo Pero de momento aparece esta versión del esposo Que dice que viene de otra realidad A advertirle a Evelyn Que la están buscando Y que ella es la única que puede evitar Que este gran villano Destruya los multiversos Incluyendo la realidad Que ella está Obviamente Esto no es nada del otro mundo En cuanto a premisa Fuera de la parte del multiverso Esto lo hemos visto Terminator O sea Esto lo hemos visto antes Mil veces antes Lo hemos visto Pero es La sencillez con que esta película Trabaja Estos temas Y como siempre Se enfoca En volverlos A la parte personal Porque si Evelyn Tiene algo Que sus demás versiones No tienen Es Esta seguridad 100% De que puede salvar A su familia Y eso es algo que Por lo menos A mi me tocó Un montón Jane Hong Como Gun Gun A sus Noventa y tantos años La partió O sea Wow La idea de hacer esta película Es ridícula O sea Como esta película existe Para mi todavía No hay una explicación Esto debió haber sido Un favor que le debían A alguien Porque cuando tu le presentas Este script A ningún productor Yo me imagino Leyendo esto Y diciendo Ah si Vamos a Vamos a tenerle a los chavos Esta película es una locura Esto tuvo que haber sido Un tremendo speech De verdad De la historia Que convenció a los demás Porque Imaginar Decirle a alguien Ah quiero hacer un filme Que trata sobre esto Este y esto Para mi es totalmente ridículo Y aun así Doy gracias De que existan Hemos tenido una racha Bien brutal Tanto en el cine local Como en el cine Independiente Y más internacional Con Picando Alante Con The Umberable Weight Of Massive Talent Con The Northman Y con Everything Everywhere Adapted Once No nos podemos quejar De películas Que no son parte De una franquicia Porque el cine En estos últimos meses Ha demostrado Que todavía Hay espacios Para estas producciones Y sobre todo Si nosotros La apoyamos Se van a seguir haciendo Estoy bien contento De que existe esta película Hay una escena En un acantilado Con una roca Que por mucho Fue la La más que Mató de risa A la sala Donde yo fui A mi me encantó Esa escena Y lo que dice La escena Está en la madre Esta es una película Bien pensada Pero que siempre Se enfoca En Tiene un laser focus En el corazón De los personajes En el corazón Del mensaje Que quiere llevar Y por eso Por más complicado Que pueda parecer Lo que está pasando Como uno entiende El corazón De la historia Uno siempre Está Con ella Uno siempre Está Sintiendo Lo que los personajes Sienten Y tiene escenas Badass Michelle Joe Una caballota Pero O sea El nivel actoral Actuación Obviamente Hay stunts Que no los hace ella Y algunos se notan Hay que quitarle Un par de puntitos Por eso Pero En general Esto es una película Tan y tan Y tan disfrutable Y tan y tan única Porque esto solamente Se puede hacer En el cine Este tipo de película Esto es como Titán Y la misma De un variable Weight of Massive Talent Son historias Que Son únicas Y resaltan Porque son historias De cine Son historias Que en otro medio Serían menos Y al ser Una expresión Audiovisual Cinemática Son elevadas Cuando hay rupturas En el universo Y las realidades Chocan Bueno Visualmente Esto es un peliculón Esto es una experiencia Sensorial Es intelectual Es intelectual Pero más que todo Emocional Es graciosa Es divertida Te sorprende a cada momento Y uno siente un montón Y es por eso Que entre lo bueno Lo malo Y lo ok Yo le doy Yo le doy A everything everywhere All at once Una A Pero esa es solamente mi opinión Ahora déjame saber La tuya En la sección de comentarios Como siempre Si te gustó este video Dale like Y compártelo Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube Y darle a la campana de notificaciones Para que no te pierdas Nuestro contenido Este fue Mike De CinePR Y será Hasta la próxima Chau